Ocho de la mañana, treinta y seis minutos, vamos a abordar el tema de hoy. Estamos haciendo una lectura, a muchas voces, digámoslo así, del discurso de ayer en la Asamblea General de Naciones Unidas del presidente Alejandro Yamatey. Nuestro primer invitado tiene mucha experiencia diplomática y podrá contarnos desde esa perspectiva lo que él pudo leer de esas palabras. Me refiero a Francisco Villagrán de León, fue embajador en Estados Unidos entre 2008 y 2013 y también representante de Guatemala ante la ONU, la OEA y diversos países. Actualmente es profesor de la Universidad George Washington en Estados Unidos y en la capital estadounidense. Así que, embajador Villagrán de León, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. A usted por aceptarla. Empecemos por algo muy básico, embajador. ¿Qué se espera de un discurso, de un presidente, digamos, en una Asamblea General de Naciones Unidas? El grande rasgo de lo que tendría que ser un discurso. Adelante. Bueno, lo que se acostumbra. Lo que se espera es que en la Asamblea General se distan los temas más importantes de la agenda internacional, los problemas más serios e importantes que afectan la paz y la seguridad internacionales, que ese es precisamente uno de los mandatos o de los motivos por los que se crearon las Naciones Unidas. Así que yo le diría, en ese sentido, el discurso del presidente Yamatei no estuvo mal. Es decir, se refirió a varios temas internacionales. En ese, usted dice, en ese sentido no estuvo mal. ¿En qué sentido lo ve usted no bien o mal? Para decirlo claro. Bueno, lo que ha sucedido en los últimos años, en las últimas décadas, es que cuando Guatemala participa en el debate general de Naciones Unidas, se refiere a problemas internos. Guatemala lleva un discurso para la audiencia local, para la audiencia de nuestro país. No lleva un discurso para la comunidad internacional. Y esta vez sí hubo una diferencia. Esta vez yo creo que sí se observó lo que es la práctica de Naciones Unidas, que es abordar las posiciones de los países frente a los grandes problemas de orden internacional, no de orden interno. Embajador, ¿es aceptable, diplomáticamente hablando, que el presidente del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, haya alertado sobre la posibilidad de un golpe en Guatemala? Yo diría que es serio. Eso es un señalamiento serio. El presidente de Argentina hizo comentarios alusivos a la situación de Guatemala. Después, hoy hablará Chile. Y faltan otros países de la región. El viernes hablará Antigua y Barbuda. Así que podemos esperar que el tema de Guatemala siga siendo objeto de atención. Yo creo que cuando los gobiernos de América Latina, los presidentes de América Latina, se refieren a los problemas en un país de la región, es porque eso es lo que les llama la atención. Eso es precisamente lo que ellos consideran como un problema serio. Y yo creo que eso es lo que debe llamar más la atención, que otros países como Brasil, Argentina, posiblemente Chile hoy, y otros más, se refieran a una preocupación por un posible golpe o por un golpe de Estado en Guatemala. Eso es muy serio. Es muy serio, pero reitero la pregunta. ¿Es diplomáticamente aceptable? ¿Es normal, digamos, en una asamblea que se refiera a un presidente o varios presidentes a un específico país en cuanto a su situación política interna? Sí. Yo le diría que si representa un problema mayor que requiere de la atención internacional, sí, lo hemos escuchado en asambleas anteriores, cuando hubo referencias a situaciones en otros países, en Venezuela, por ejemplo, en Nicaragua, el hecho de que ahora seamos nosotros el objeto de la atención internacional es una indicación de que les preocupa lo que está pasando en Guatemala. No lo ven bien y por eso lo dicen. Embajador, les pido un momento de paciencia. Vamos a la pausa.